Dos artistas que tienen historia y que realmente son emblemáticos en la Argentina musical. El Suro Reiner, por Dios, ha tocado con Piazzolla y con tantos otros genios. Y nuestro invitado de la noche, compositor, amigo, Kevin Johansson. Yo digo siempre que cuando escucho la música de Kevin, ya como que tengo una sonrisa puesta en la cara, como que me pone positividad y la letra que cuenta, la canción se llama Vecino, a mí me encanta. Me emociona porque cuenta de alguna manera parte de lo que sentimos todos, o por lo menos es lo que me pasa a mí. Hoy, nuestras medianoches, Kevin Johansson y el Suro Reiner, Vecino. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos, sin conocernos, es nuestra misión. Amanece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. Qué cobarde. Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, sigo a la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel, yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados, miremonos bien de frente y no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino. Soy aquel que no soy yo. Vecino. 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 Vecino.